Millonarios es local en Medellín, duélale al que le duela. ¡Hola amigos! Por favor no me malinterpreten y antes de que me insulten por favor vean este video. No es que esté siendo bocón diciendo que Millonarios es local en Medellín, no. Es que el cuadro embajador le ha ido muy bien en los últimos compromisos jugando en condición de visitante justo en Medellín. Incluso en este partido de la gran final, que la final es algo completamente diferente, a jugar un compromiso en el todos contra todos. Y aún así el cuadro embajador fue superior en su casa. Y es que seamos sinceros, por más hincha de Nacional que tú seas, la sacaron barata. Yo estaba algo nervioso y dije, bueno Millonarios siempre tiene un tiempo bueno y un tiempo malo. El primero fue bastante bueno para Millonarios y dije yo, no, ahora vamos a sufrir demasiado en el segundo. Y no fue así, seguimos siendo superiores hasta un robo increíble. Que como raro, los árbitros perjudicando al cuadro embajador. Y con estas palabras no quiero decir que Millonarios ya es campeón, como lo han dicho algunos bocones hinchas de Nacional. Es que los azules jugaron bastante bien en Medellín y es una cuestión para estar feliz, es una cuestión para ser optimista. Puede pasar cualquier cosa en Bogotá, pero lastimosamente el fútbol no es de merecimiento, pero merecíamos ganarles allá. La pregunta del Millon es, ¿por qué de una u otra manera siempre ayudan a Atlético Nacional los árbitros? Es que me parece una cosa increíble. Uno puede decir una vez, ok, listo, no pasa nada. Dos veces, listo, es casualidad. Tres, cuatro, cinco, por Dios, lo acabamos de ver en cuadrangulares, le robaron un penalti increíble allá mismo en Medellín. A Águilas, increíble. Y era Roldán, ¿no? El mejor árbitro del fútbol colombiano. Si eso es el mejor, imagínense el resto. Por Dios, por favor, es que vean esta jugada, vean esta jugada. Falta, descaradísima, descaradísima. Codazo arriba, bueno, ok, le dan prácticamente un codazo a Jader. Dos contra uno, amigos. Dos contra uno y el árbitro pita. O sea, es que esto es de no creer, amigos. Esto es de no creer. Una norma de ventaja clarísima, clarísima. Tú no necesitas haber estudiado, tú no necesitas ser un árbitro profesional, tú no necesitas un magister, tú no necesitas conocimientos altísimos de fútbol para saber que aquí existía una o que tenías que dar una norma de ventaja que era 100% clara. Muchas veces, ok, uno puede decir, no, es una jugada en la que no hay una ventaja clara y el árbitro se apresura a pitar. Listo, ok, correcto. Están en su derecho, pero esta norma de ventaja tan clara, tan clara y no vas a permitir que continúe la jugada. Amigos, esto es increíble. ¿Será que esto solamente ocurre en Colombia porque siempre es a favor de Nacional? Y dije yo, vale, paró la jugada porque por lo menos le va a sacar tarjeta roja al jugador de Nacional después de semejante codazo. Y no, para la jugada perjudica a millonarios y saca cartulina amarilla. Por Dios, o sea, no seamos tan, no seamos tan, es que no seamos tan, es que no seamos, por favor. Todos los jugadores de millonarios le están alegando una norma de la ventaja clarísima, clarísima. Y no, vean, vean el gesto, vean el gesto de Silva, vean el gesto de Silva, vean el gesto de Silva. O sea, hace así amigos. O sea, que esto es increíble. Que porque siempre con ellos. Y ellos, pues muy felices con lo que pasó en el 89, donde nuevamente los árbitros les ayudaron y le quitaron a Libertadores al cuadro embajador. Esperemos que esta vez se haga justicia porque es que esto es increíble, amigos. Es que es de no creer. Y le saca amarilla, y le saca amarilla, y le saca amarilla. Dije yo, bueno, por lo menos échalo, ¿no? No, paraste la jugada clarísima, norma de ventaja clarísima. Y vale, si la paras, pues sácale roja. Y no, y no, y no es así. Dice el VAR Central. Minuto 51. Malo Ortega en esta jugada. Se apresuró en sancionar la falta que existía. Pero omitió una clara ventaja que favorecía a millonarios. Eran dos jugadores contra uno. No se tomó el segundo de más para pensar. No, cuando se trata de Nacional, desafortunadamente, no piensan, ¿no? Qué casualidad. No piensan. Se va el VAR. Se cayeron las imágenes. El árbitro se hizo el de la vista gorda. Pasan cosas extrañísimas, ¿no? Que se hacen los cambios. Que el jugador salió. Son cosas raras. Son cosas extrañas. Que a mí me preocupan porque es que siempre es favoreciendo a uno. Qué pereza, por Dios. Qué pereza. Aunque, bueno, recuerdan lo que pasó con millonarios. Y América en Cali. Ahorita también en cuadrangulares. Que fue descaradísimo ese arbitraje. Pisotones. Un patadón descaradísimo a paredes de tarjeta roja. Y no pasó absolutamente nada. Un penalti que nos robaron con Larry. Larry hace un enganche dentro del área. Hermoso. Le dan un patadón increíble. Y ni siquiera lo van a revisar. Amigos. Es que son cosas que de verdad uno no entiende. Ojalá que esto no nos vaya a perjudicar al final. Porque es que esto, amigos, era casi gol. Era un dos contra uno. Nadie puede asegurar que la pelota iba a entrar aquí. Nadie lo puede asegurar. Pero era una jugada clarísima. Era una jugada clarísima de gol. Que pudo haberle cambiado completamente la situación. No solamente a este partido. Sino al partido también de vuelta. Pero bueno, amigos. Siempre nos toca jugar con el árbitro en contra. Y ahora esperemos a ver qué ocurre en Bogotá. Porque sí. Millonarios jugó excelente. Merecía ganar. Incluso golear a Nacional en su casa. Por supuesto. Pero es que el fútbol. El fútbol simplemente es fútbol. Y vemos cosas tan extrañas. Que no sabemos. No se ha ganado nada. Se dio un paso bastante importante. Empatar en Medellín. Es un gran resultado, amigos. Es un gran resultado. Porque de todas maneras. Jugar allá no es fácil. Y menos en una final. Pero por favor. Pero por qué este tipo de situaciones. Y por qué este tipo de cosas tan extrañas. Lástima también. No nos entró una excelente jugada con Cataño. Millonarios llegue y llegue y llegue. De una y otra manera. Pero no se dio el golecito. No se dio el golecito desafortunadamente. Pero con ayuda de Dios. Y que ojalá se haga justicia en el fútbol. Podamos conseguir el título y el resultado. Este fin de semana. En nuestra casa. Y que no pasen estas cosas. Por Dios. Lo digo una y otra vez. Por favor. A millonarios que no le regalen nada. Nada. No necesitamos que nos regalen nada. Pero que por favor. Tampoco nos quiten. Qué descarados. Por favor. Qué descarada esta jugada. Es que. Es que fue tan clarísima. Una ley de la ventaja. Tan clara. Tan clara. Tan clara. Y el árbitro. Uy. No. Qué casualidad. Ahora sí pita. De una. O sea. Es que. Es que son muy descarados. Y lo peor es que. No disimulan. Por lo que bueno amigos. Ya pasó. Ya no se puede hacer absolutamente nada. Sin embargo. Yo estoy feliz. La verdad es que yo estoy feliz. Y hay que estar alegres en estos días. Y ser optimistas. De que se puede conseguir el título. Se hizo lo más difícil. Se hizo lo complicado. Que era sacar un buen resultado. En Medellín. El empate es bastante valioso. Dije yo. Bueno. Si perdemos. Si llegamos a perder. Que sea 1 a 0. No más. Aquí en Bogotá les damos la vuelta. Pero no. Al final fue un 0 a 0. Muy valioso. Qué opinan ustedes amigos. Acerca de este compromiso. Millonarios jugando bastante bien. Me encantó. Jader Valencia. Que lo vuelva a poner el tito. Ahí como titular. Me gustó. Uno de los mejores jugadores del compromiso. Si no. La figura. Por favor. Muy sencillo. El pelado. Muy sencillo. El muchacho. Pero efectivo. Nada de tanta payasada. Nada de tantas maricadas. Y que quiere sacarse a 4 a 5. Y al final pierde la pelota. No. Jader más sencillo. Entregando la pelota. Cuando tiene que ser. Si tienes que hacer el pase. Lo haces. Listo. Fácil. Ya se acabó. No necesitas volverte loco con la pelota. Para hacer figura. Me gustó mucho. Lo de Vega. Al final terminó siendo un buen cambio. La rientró conectado. En fin. Me gustó muchísimo este equipo. Igual lo de Juanito Moreno. Sigue siendo espectacular. Que eso yo creo que es. Tema para otro video. Sobre si meteríamos a Montero. O a Juanito. Para estos últimos 90 minutos. Frente Atlético Nacional. En nuestra casa. Les recuerdo que tenemos un bono. De hasta un millón de pesos. Aquí en la descripción. Con Rivalo. Por si te quieres unir. A una casa de apuestas. Y te invito a que me dejes tu comentario. Acerca de este compromiso. Entre Nacional y Millonarios. Recordando que se jugó. En condición de visitante. Donde Millonarios. Millonarios es local. Duélale al que le duela. Independientemente de lo que pase. Aquí en Bogotá. Este fin de semana. Millonarios sigue demostrando. Que Medellín es una plaza. Que ha dominado. En los últimos tiempos. Que le ha ido bastante bien. Y una cosa de la que me he dado cuenta. Es que Millonarios. Como que juega mejor. Sin tanta presión. Sin la presión de su público. Que debería ser algo a favor. Tener a tu público. Pero no. Como que le cuesta un poquito más. Cuando se quita esa presión del público. Del estadio. De la obligación. Como que juega más tranquilo. Lo vimos en Tunja. Estábamos de visitantes. Pero teníamos la presión de clasificar. Teníamos la localía del estadio. Teníamos la hinchada. Y como que no sé qué les pasa. Existe como una presión. Que no los deja. Como que desenvolverse bien. En el terreno de juego. Esperemos que sea la excepción. Ahorita este fin de semana. Porque somos locales. Porque tenemos la presión. Tenemos la necesidad. De atacar un poco más. Vale. Tenemos que ir a buscar el partido. Por supuesto. Para no tener que irnos. A una tanda de penaltis. Que no me quiero ni imaginar eso. Espero que les haya gustado este video. Y mi mail de opinión. Si es así les encargo un like. Si no están suscritos. Que esperan para suscribirse. No siendo más. Me despido. Y nos vemos. Hasta la próxima.